¡Hola niños! ¡Hola! ¿Y sabes de dónde vengo? Entre dos orillas dibuja dos puentes y tus queridos amigos se convirtirán en duendes. De las piedras nacen los duendes. De la pipa de la mamá nacen los niños. De las flores nacen las alas. No, no la encuentro, pero voy a seguir contando. ¡Yo tengo la ayuda! ¿Te gusta o no te gusta? Piensa, piensa y dime a ver a qué te sabe. Si te sabe salado, si te sabe amargo, si te sabe ácido, si te sabe dulce. ¿Qué? ¿Tú crees? Esto. ¿Y blandito? ¿Es pequeño o grande? Toca a ver. ¿Qué es? ¿Uno quieres pasar? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy mal! Creo que no me gusta. ¿Y qué puede ser? Un jabón. ¡Muy bien! Las hadas viven en la seta. Los niños vivimos en casas. Los duendes viven en el cerco de los árboles. A los duendes les gustan las croquetas, las gominolas, los algodones de azúcar y las manzanas. En el bosque también viven cifras, unicornios y grifos. Les encanta la leche fresca para hacer yogur y queso. Tenemos que tomar 5 frutas y verduras al día. Muchas veces a la semana tenemos que tomar pasta. Y algunas veces el lácteo, pescado y grifos. Las pueden usar de las chuchas y de los dulces. 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 Gracias por ver el video